nos sale una gana narco de los barras hay carapolos que tiene malote venía Chichi, vos sabés que venía a investigar acá con las fuentes judiciales y policiales y me dicen guarda con el tema narco y los barras y guarda con el tema Messi, vos recién decías algo decís con esto Messi no va a venir a jugar a Nubes Messi, ayúdame Fiora, se le vence el contrato ahora con el PSG y hubo algún sondeo y algún coqueteo con que Messi podía volver a Nubes no digo algo concreto pero sí, otro detalle el intendente Pablo Javkin fue candidato en Nubes también, es hincha de Nubes y podía venir por ese lado la ayuda para que Messi desembarcara en Nubes y a mí me dicen que la barra de central no quiere esto y que mejor oportunidad que sembrar el terror por este lado obviamente avalado por narcos y obviamente los autores de los disparos a mí me dicen que hay un soldadito narco metido en esos disparos y lo están buscando que ya lo identificaron soldadito narco vinculado a la barra de central hay un apellido que esto tiene que ver más con el fútbol que con un pedido de plata a los rocusos no, el pedido de plata no, el pedido de plata está descartado descartado no es extorsivo o es político o es narco el mensaje este es un mensaje intimidatorio no es extorsivo no es ponete o te matamos entonces no es una posibilidad tan loca lo que manifiesta Marote no, es una de las líneas de investigación la que cuenta Marote que barras de central hayan hecho esto para tratar de sembrar el terror y que Messi no venga a Newell no venga a retirarse Newell a ver, alguno va a decir Messi no iba a venir a Newell perfecto pero hubo un coquete un sondeo un trascendido entonces con esto está totalmente desechado con esto queda desechado la barra de central se aseguraría yo creo que ustedes son muy pocos serios perdónenme vos crees que Messi va a venir a la Argentina a jugar yo creo que no yo te hablo de la ley en Estados Unidos por 100 millones de millones pero Antonella quiere vivir en Estados Unidos no quiere vivir en Estados Unidos pero no es lo que nosotros claro vos estás pensando están delirando que va a venir a jugar a Newell dentro de 10 años pues se creen que va a jugar a Newell bueno pero vos te crees vos nosotros creemos lo mismo que vos Chiche si no es Estados Unidos es Emiratos Árabes es Qatar es lo que fuera ahora la barra de central tiene la suficiente inteligencia como para pensar lo que vos decís ahora igual lo que queda claro que tanto los narcos como los barra en Rosario hacen lo que quieren es que se cruzan las líneas se cruzan las líneas barra la barra con los narcos se retroalimentan constantemente a mente que no se invade a mente que no se invade el negocio o sea un barra no va a sacar del negocio un narco si no se meten pero se entrecruzan los caminos yo lo que te digo es que antes de eso tiene otro destino Messi sin duda mucho más rentable pero es una línea que se investiga esto de la barra brava Antonella quiere vivir en Estados Unidos en Miami si se tiene todo preparado para ir a vivir a Miami si de hecho el principal equipo es el Inter de Miami si que lo quiere vivir a Alcantino Rosario correcto yo coincido con vos y si tenés que vivir encerrado y con custodia que hoy no tienes aunque vivas encerrado también en Miami tiene que ver pero uno no habla desde la intención de Messi habla desde el accionar de ciertos marginales y es una línea investigativa que no se descarta no se descarta a mí me dijeron eso yo creo que es un tema que supera el tema del fútbol perdóname tiene otras características aunque esté incluido el tema del fútbol también pero esto no es un tema uno ve la política chicha y los narcos muy involucrados en este mensaje y hasta muy familiarizado ¿cómo? que uno lo ve muy familiarizado en cuanto a los narcos y en cuanto a la política este mensaje José ¿vos estás de acuerdo con la legalización? no 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 solo no estoy de acuerdo en contra no 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 creo que sea el camino de la solución o sea es una cuestión de salud pública tiene que ver porque es la ley la que lo posibilitaría pero estoy totalmente en desacuerdo aunque vaya a suceder una cosa de estas características me parece que sería un retroceso importante el Estado no puede competir con nadie y mucho menos con un narcotraficante o sea si se pone a hacer no sé bolsas de residuos van a ser caras van a a ser de mala calidad no van a tener una reposición van a los en el mismo manejo de las bolsitas van y llevarlo eso al nivel del narcotráfico en este país aparte me parece ridículo o sea no creo que sea la solución bajo ningún punto de vista hay que abordarlo de otras maneras quizás en otras sociedades puede llegar a dar resultado no me parece que en Holanda le haya ido muy bien pese a que hace mucho tiempo en ningún país del mundo dio resultado acá ninguno entonces digamos las experiencias avanzando lo que dice las experiencias en Holanda no funcionó en Uruguay no funcionó ¿qué no funcionó? la regionalización despenalización claro no funciona es respetable pero para nuestro país es inaplicable decir que el Estado puede competir en la venta de drogas en Rosario o en el conurbano bonaerense la verdad que no se me ocurre sería el término descabellado ponerlo así ridículo lo que pasa es que es la única manera que tenés si legalizás una parte le sacás la parte de crimen organizado en terrenos que están ganados y el negocio chiche el poder del dinero pero le sacas el poder al terreno eso no lo vas a parar nunca porque van a inventar drogas nuevas para eso pensá que hoy todas las drogas que tenés de consumo son todas de diseño de diseño o sea van a generar permanentemente nuevas drogas para que vos para burlar eso vos podés legalizar la marihuana podés legalizar la cocaína ahí lo que no podés legalizar después es el fentanilo no podés legalizar esas cosas y todos los días nace otra droga no sé es muy difícil el tema pero es muy difícil cuando tenés terrenos tan ganados en todo el mundo fracasó fracasa también lo contrario son más fuertes que la nuestra fracasa también lo contrario claro en los años no tenés ni droga libre ni una prohibida vos tenés lucha de bandas ¿sí? ¿y complicidad? ahora obvio y bueno y porque Bernie dijo algo muy interesante no quieren no saben o no pueden claro si no saben y no pueden no pasa nada el tema es que no quieran ahí está me parece y bueno yo no sé si no quieren yo creo que si no hay voluntad no saben o no pueden no creo que nadie muchas plantas vos tenés que luchar contra mucha planta es el caudal es inmenso vos tenés que encontrar 100 tipos que sean incorruptibles tipo los intocables en su momento tenés que encontrar esos 100 tipos que digan no nos importa la guita y van y ahí terminás con la banda pero digo si no es muy difícil si todas están desarticuladas laburan desde la cárcel sí laburan desde la cárcel tienen total inmunidad entonces imagínate de ahí para abajo la complicidad la cárcel los protege están más seguros y todo no habría no habría nada más fácil de controlar que una cárcel se supone si hay la decisión pero tiene que ser la cárcel de Bukele no sé no ¿por qué? a ver sacan el teléfono listo sacan el teléfono no y qué pero tiene razón Chiche tenés que encontrar después un guardia cárcel incorruptible ah bueno ese es el tema entonces la cadena pero por eso no es el establecimiento es la gente que corrupta vos no hace falta que pongas una cárcel de extremísima seguridad con que en esta misma cárcel no deje que tengan un celular pero pasa perdón pasa lo mismo que en la calle digo vos no necesitás meter 400 gendarmes o 400 prefectos en el río para controlar el narcotráfico que la gente cumpla necesitas gente que no sea corrupta claro que controle los puertos necesitas 20 tipos si no tenés gente corrupta con 20 tipos solucionás todo ahora si no lo tenés por más que metas mil es más yo no le pregunté a Bernie sabe un desconto una anécdota rápida un allanamiento a las mujeres de los monos cinco policías federales de narcotráfico Bernie y el jefe del operativo ellos siete sabían del operativo llegan al lugar donde viven los monos que es su lugar casas destruidas pero la cuadra de los monos todo lujo cuando van a entrar a allanar ya estaba el abogado de las mujeres de los monos ¿quién le dijo a quién no se invitó? ¿cómo sabía? ¿cómo sabía? ¿me entendés? y Bernie dice cómo se enteraron y a ver algo pasó ahí no digo a la policía ojo yo no pongo un acuso a la policía ni al ministerio pero alguien pero la justicia pero hay jueces condenados ¿cómo? hay jueces condenados por narcotráfico por supuesto y fiscales condenados por narcotráfico por supuesto pero aparte eran cinco policías ¿por qué cinco? para que no sean tan 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 la cantidad y no se filtre llegaron y estaba el abogado adentro estaba el abogado adentro de las mujeres y no pasó con Dumbo Marote no pasó con Dumbo que le avisaban y se iba y no lo podían agarrar ellos operan de adentro ellas están afuera resolviendo Dumbo tenía un documento en el cual figuraba fallecido estaba muerto Dumbo en la provincia de Santa Fe pero Dumbo está preso en Pelú sí pero antes no estaba muerto figuraba muerto en un documento no fallecido esta persona Raúl Maile bueno Maile Rivera fallecido total normalidad me hizo acordar la canción ¿te acordás chiche la canción? del muerto se fue de rumba lo mismo los figurados fallecidos por eso no lo buscaban vamos en la provincia de Santa Fe no lo buscaban en Perú en la provincia de Santa Fe hay una situación singular que está en la Corte Suprema de Justicia de la Nación apelado por los fiscales investigan las conexiones políticas y surge que un senador creo que de apreciado Tagliaferro o Tagliaferri está netamente vinculado en esta circunstancia inician la investigación y este senador logra que se suspenda porque el por los fueron no puede ser investigado no convocado a declarar no ir preso no quiere ser investigado y así llegó a la Corte y la Corte lo tiene ahí la Corte no tiene que ir a Rosario a hacer esa que decida esa situación a ver si los políticos de Rosario pueden o no ser investigados es algo básico del Estado de Derecho pero que dice que el porfuelo no lo pueden investigar no exactamente los fiscales tuvieron que apelar esta circunstancia porque el senador ganó con un voto muy cuestionable de un integrante de la Suprema Corte del Superior Tribunal de Justicia de Santa Fe que votó a que la constitución prohibiría el que se avance en una investigación no estamos hablando de meterlo preso llamarlo indagatoria solamente investigarlo parece que los fueros no son para que no te investiguen los fueros son para no ir en cana exactamente y protegen una libertad de expresarse no la impunidad de una cuestión que esté vinculada a actividades o del juego clandestino del narcotráfico o cualquier actividad mafiosa pero digo los fueros hasta donde sé es de detención para no ir preso es una inmunidad para no ir preso y para tener libertad de pensamiento de palabra respaldando la función como legislador debe realizar no impide que no te investiguen no bajo ningún punto de vista la corte no lo decidió todavía se está esperando el fallo ahora Marote en cuanto a la investigación están detrás de uno que sería uno de los que efectuó alguno de los disparos uno que aparentemente sería uno de los que efectuó los disparos si lo identifica como un soldadito narco vinculado a la barra brava pero a ese lo vinculan directamente a la barra brava a ver hablan de un parecido de un parecido físicamente a esa persona habrá que ver si finalmente es por eso hablo de esta hipótesis que empieza a surgir que por ahí no tiene nada que ver y es directamente narco y está en la vinculación solamente narco pero como es soldadito y a la vez es integrante o tiene una familia en la barra brava de central ahí es donde se cruzan los caminos por eso es una hipótesis es una investigación nada descabellado de lo que venga de Rosario nos llama la atención habría que ver qué hizo Berdy en el 2014 en Rosario yo no me acuerdo pues ya pasaron nueve años fue bueno cuando fue secretario de seguridad fue en comisión con efectivo de la policía federal hace ese operativo que te conté de chiche último momento así va leado el supermercado del papá de Antolera Rocucho ahí está en una moto con capucha de blanco encapuchado sí el solo y hay otro en la moto sí a ver el tipo está al lado de la moto atención con la edad ahí no vi la edad menor de edad sí no no acá no se ve si es mayor o menor una especie de mono blanco hablando de menor de edad el que está buscando es menor sí sí son los menores de edad no son sicarios este es el que sería de la barra de central son los tiradores los gatilleros los gatilleros y vinculado y vinculado a lo que tiene que ver con soldaditos narcos y se van a sorprender de la edad ¿por qué? 15 ah si llega a ser la hipótesis ¿pero vos sabés la edad? ¿del que están buscando? ¿la edad ya sabés? la tengo la edad sí me pasaron la edad 15 años ¿y por qué no la decís? yo acabo de decirlo acabo de decirlo pero digo es la hipótesis esa ojo es una hipótesis ahora ¿esta cámara es una cámara de seguridad o es uno mismo de ellos que saca una foto y graba? ellos se graban además por eso es una cámara de seguridad fíjate la foto como está captada desde arriba y es de una cámara de seguridad particular 14 disparos tuvo el blindes 14 impactos ¿y solo de esta persona? ¿o había otra arma? no, no en principio de esta persona con esta pistola calibre 9 milímetros ¿pació el cargador? ¿cuánto trae? puede tener hasta 17 creo que 16 ¿no? 16 una Glock 17 recámara 17 ahora Chiche ¿te acordás el mensaje que te dije más temprano? dejen de sacar chicos del club para tirar tiros en Rosario eso se le encontró en las ropas de Lorenzo Altamirano un hincha de Niñuel asesinado justamente en la puerta del club el mes pasado no es que pasó hace mucho le dejaron ese mensaje digo bueno son también otras otra línea de investigación hasta ahora no tienen nada Marote es la realidad no hay dos hipótesis hay dos hipótesis vinculadas obviamente y por otro lado digo la investigación está en principio avanzada la está manejando el fiscal el fiscal Révola no digo que está avanzada pero sí con estas dos hipótesis firme hay que gatillero de 15 años que están buscando de la barra de central con antecedentes es una hipótesis no lo tengo limpio limpio si no tiene antecedentes no tengo yo lo tengo lo tengo a ver cuando digo antecedentes me refiero a antecedentes penales me refiero a antecedentes penales no entradas en comisaría es horrible decir la palabra soldadito porque son niños algunos si es esta hipótesis la de la búsqueda hay una coincidencia obviamente después insisto a ver cuando asesinaron al empresario Blackier detuvieron a una chica en la cual vos veías que arriba de la moto era más peticita de lo que era la persona que se veía atrás por eso hay que acotejar toda esta cuestión en principio es esto después bueno obviamente esa hipótesis puede caerse o puede tener fuerza y avanzar es una hipótesis pero es muy alarmante también muy alarmante teniendo en cuenta la edad de de esta persona si es que llega a ser el buscado bueno recibimos a Monse Esteban que país para no aburrirse buenas tardes a todos que jueves no te puedes aburrir jueves tranquilo no madrugada mirá lo que pasó ahora si es buenísimo lo que pasó esa es increíble vos decís hay una película una serie vieron esa el patrón del malo con el nombre que le quieras poner no se les ocurría cosas tan buenas como esta amenazar a la máxima estrés igual en realidad no es una amenaza claramente pero a que lo adjudican un mensaje narco un mensaje político político y si político político narco si nombran dicen el intendente es un inútil nosotros te vamos a cuidar y que mejor que mejor lo dijo el intendente es narco bueno es narco perdón mucho peor claro que mejor además que tener la mención de Lionel Messi y apuntar contra un supermercado de la familia de Messi para que tenga la trascendencia hasta mundial te digo estudiaron marketing perfectamente estos muchachos y escribieron bien los dos apellidos eso lo vamos a analizar la letra la grafía o la grafología la verdad no propia de delincuentes lamentablemente este tipo de imágenes es raro escribir Hopkins sin errores por eso lo escriben periodistas mal yo lo tengo que escribir lo vi en algún diario mal por eso lo busco Sofía antes de escribir lo voy a ver si es un apellido complicado y otra cosa lamentablemente este tipo de imágenes de balear frentes de comercios de comisaría lo hemos visto canales de televisión no sé si escucharon la hipótesis de Marote con respecto a este soldadito de 15 años se habla bueno justamente una de las hipótesis por ahí que tiene que ver con la mezcla barra bravas narco es en su momento se rumoreó más o sea que podamos creerlo que Messi venga a la Argentina a jugar a Neubel precisamente bueno justamente una cosa es lo que nosotros creamos y otra cosa es lo que piensan los barra bravas y hablan de la barra brava de Central cometiendo este ataque con el objetivo de que si Messi tenía alguna intención de venir a jugar quede descartado absolutamente a raíz de esto claro futbolísticamente a ver Fiora nadie querría que venga Messi a un equipo rival en una ciudad como Rosario y sobre todo que con la pica con la rivalidad que hay en Rosario que debe ser el clásico más caliente el jefe de la barra de Central es Adrián Pichín Bracamonte que tiene lazos muy estrechos con los monos desde hace muchos años la barra de Central desde hace muchos años con los monos ha tenido esta estabilidad por llamarle de alguna manera de Andrés Pichín Bracamonte algo que no sucede en Newells que desde el asesinato de Pimpi Camino en 2010 se han sucedido jefes de las barras en los años posteriores los han asesinado los han sacado y recordemos que han de hecho ahí te dejo Gastón ya te dejo irte han encontrado como búnker se acuerdan con las banderas abajo de las tribunas y hay otro detalle importante que la barra digo desde el punto de vista de la barra central y la hipótesis Hapkin fue candidato a presidente de Newells entonces pueden pensar que la llegada de Messi puede tener alguna ayuda de Hapkin para que llegue Messi entonces no conviene y está el cartelito no y además puede ser que también linkeen mentalmente con que quien banque sea dinero sucio de la droga porque pagarle un sueldo a Messi acá sea como sea un contrato que pudiésemos imaginar que es imposible entonces es el peligro inminente desde el punto a ver por más que nosotros pensemos que no tiene la cuestión económica no puede Newell hacerse cargo todo lo que nosotros pensemos tiene una lógica que no la manejan los barras entonces puede decir che si Hapkin pone plata viene Messi va a jugar el Newell no, no puede ser con esto lo primero que decimos Messi así no va a venir a la Argentina queda descartada aparte increíble porque surgió en los últimos días lo de la posibilidad lo dijo Agüero la posibilidad de que pueda venir Messi a jugar a Argentina yo digo la verdad leo esto y saben que me surge inmediatamente primero es un tema político claramente porque lo nombran intendente podría haber nombrado a cualquier otra persona digo me parece que esto se llama impunidad impunidad 100% es decir ¿saben qué? podemos hacer estas cosas nosotros en Rosario bajarlo de una moto pegarle 14 tiros al supermercado de la familia